Bueno, Pedro, contame cómo viene el abierto, ¿ya está la fecha para fin de año? Sí, la fecha está fijada para diciembre de este año, del 4 al 9, con mucho entusiasmo, desarrollando toda la parte organizativa que implica hacer un torneo de esta envergadura, ya que es un torneo muy grande, con costos elevados, pero bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de empresas importantes, del gobierno de Tucumán que nos va a colaborar, así que con eso vamos a poder llevar adelante el torneo. ¿Figuras que han comprometido la presencia hasta el momento que tienen? Y tenemos todo el, digamos, el field de profesionales de Argentina, los mejores comprometidos, estamos tratando de traer a Emiliano Grillo, a Fabián Gómez, jugadores que están en el PGA Tour, jugadores que están en el PGA Latino también y en el web, ya confirmó Nelson Ledesma y Augusto Núñez, que son los principales referentes de acá, tucumanos, bueno, compitiendo en Latinoamérica, y obviamente Andrés Romero como la figura estelar.